¡Quédate ahí, Iván! ¡Quédate ahí! ¡Quédate la pelota, sin falta! ¡Una, y jamás nada! Intermedio... El rey a la pelota antiriótica... Subir la mati, subir la mati. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Ay, la pati, madre! ¡Dale, no! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Mir, dale! ¡Mir, быстро! ¡Ese es la pati! ¡Sí! ¡Llegale! ¡Saltara igual! ¡Betid igual! ¡Ahí, llegale! ¡Saltalo igual! ¡Saltá! ¡Mucho! ¡New Chau! ¡Cantín! ¡Cambio! ¡Cambio, Cero por favor! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos! ¡Garraba, ven! ¡Vamos, chico! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Arriba! ¡Era buenísimo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Lucho, chico! ¡Lucho! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Solo, chico! ¡Solo, chico! ¡Lucho, chico! ¡Lucho, chico! ¡Arián! ¡Sí, sí! ¡Vamos, la suerte! ¡Dale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Mírala! ¡Sí! ¡Arián! ¡Sí, Sami! ¡Eso! ¡Lanté! ¡Eh! ¡Lucho, Ale! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Lanté! ¡Escucho! ¡Lucho! ¡Solo! ¡De nuevo! ¡Solo! ¡Llega! ¡Llega, Mariano! ¡Viva! ¡Adrás, Mariano! ¡Adrás! ¡Adrás! ¡Llega abriendo! ¡Llega abriendo! ¡Llega abriendo! ¡No se meta, bote! ¡Lucho, Armandia! ¡Lucho ahí! ¡Lucho, Armandia ahí! ¡Eso! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Medio! 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 ¡Solo! 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 ¡Llega la pelota! ¡A la pelota, sin falta! ¡Lucho! Ahora sí, ahora sí. ¡Bien, Polo! ¡Muy bien, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Bolo, bolo! ¡Cedate ahí! ¡Bolo, bolo, quedate ahí! ¡Bolo, quedate ahí! ¡Henano! ¡Alá de 8! ¡Bolo, quedate con el chaval! ¡Bien, bolo! ¡Estás sacado otra vez! ¡Gale, dale! ¡Gale, dale! ¡Me falta, gordo! ¡Bien, dale! ¡Lucho! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuando! ¡Eh, no pasa más por el país! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Marian, Marian! ¡Eh! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Llévalo, subí! ¡Llévalo! ¡Dale! ¡Llévalo! ¡De nuevo! ¡De nuevo al culo! ¡Bien, ahí va a, a arriba. ¡Va, arriba! ¡Va, arriba! ¡Arabe, arriba! ¡Llévalo! ¡Llívalo! ¡Un gol, María! ¡Eh! ¡Santi! 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 ¡Santi de primera! ¡Santi! ¡Sí! 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 ¡Se vota para cerrar de cerrar! ¡Si! 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 ¡Sí! ¡Si! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡SIMPLE! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Dale! ¡De 4, Joaquín! ¡Joaquín, dale, Boca! ¡Vamos! ¡Mucho! 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 ¡Much ¡Fuerza! 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 ¡Cállate, Paloma! Lateral ahí, Sarti, por favor. Cerca del córner. Parado, parado. ¡Ey! ¡La Vuelta, toca! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Para! ¡Sí, Sancho! ¡Mucho! ¡Bien, bien! ¡Alco, alco, alco, alco! ¡Todo, todo! ¡Dale! 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 ¡Date arriba! ¡Date arriba! ¡Date arriba! ¡El cambio puede! ¡El cambio! ¡Quedan 10, dale, basta! ¡Quedan 10! 18, loco! 19 ¡Dale, dale, dale! ¡Buenas, colegas! ¡Buenas, colegas! ¡Buenas, colegas! ¡Buenas, colegas! ¡Adi! ¡Adi! ¡Ojo, ojo! ¡Andate, andate! ¡Cucho! ¡Zucho! ¡Cucho! quedate Nacho ¡WO, WO, Listo Listo Listo! ¡Hez sí! ¡Fuera! ¡La Aundo! ¡Vicco! ¡Qué le pasa al mí�! ¡Camb encuentra! ¡Combra el palabra! ¡No te metas un poco! ¡PARÁ DRILOJUÉ! ¡SÁ piel! ¡Eh! ¡Dale que lo vamos a ganar! ¡Salí! ¡Cierren el orto! Dale que le vamos a ganar Dale, dale, fuerte, fuerte Dale, dale, arriba Metelo, pegale Parado, sit down, sit down De movimiento, juez De movimiento ¡Gol! ¡Gol! Dale, juez, juez Dale, juez, juez Dale, juez Dale, juez Dale, Lucho Mariano, ayudá Dale, Lucho ¡Gol! 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 ¡Fuera! ¡Cierra el horto, Bardo! ¡Fuera! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! Dale, salga el sentimiento ¡Suebra, Pico! Ahí! ¡Gol! ¡Gol! Dale, vamos a jugar, dale que lo vamos a ganar Mira, dice ¡Se sabe, sí, sí, sí! ¡Ey, Paquín! Pippo. Pippo. Más atrás. Pippo, más atrás. Pippo aquí. Pippo aquí. Pippo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!